Gente, Dead Cells con un DLC de Castlevania. La verdad es que tiene muy buena pinta, yo he jugado mucho Castlevania de pequeño, creo que lo hemos jugado muchos de nosotros, entonces seguramente este juego es un juego al que a mi me gustaría jugar. Vamos a ver el trailer. No aparece ninguna imagen de gameplay en los trailers. Hostia, gente, estos que han salido son los personajes de Castlevania, los que están combatiendo. Y de Dead Cells. Muy guapo, eh. Mira, 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 mira. Full Castlevania, eh. Muy guapo, eh. Muy guapo, eh. Buah, qué lindo, eh. Me ha flipado, eh. Me ha flipado.